Hace cuatro años ha habido muchas nacionalizaciones, empresas como Fanimay, Salimay, Pankia de España, fue también nacionalizado que hacíamos un año atrás, pero es con pago. Es un derecho, pero todo derecho tiene una obligación. Aquí queremos el derecho, pero no obligación, no. Y a mí me preocupa más eso, también, hombre visible, en el sentido de que nuestra constitución dice, es con indemnización justa. Hay una cosa que me preocupa, porque nuestra constitución también dice... Previa, indemnización previa, no solo eso, con ley. Y a mí me preocupa que aquí se está avanzando... Debí que no es la falla. Es abierto con mucha fuerza y todo. Justamente la constitución es sabia de ponerle rango de ley para que haya un debate sobre el tema. Y para que haya unas garantías de que se va a pagar. Por supuesto, y adentrada se diga cómo se va a pagar, cómo se va a hacer. Porque el dinero que se va a utilizar para esto es de todos los bolivianos, no es del Poder Ejecutivo. Entonces, es complejo cuando se ve eso. Oye, si vamos multiplicando juicios, al final, ¿cuánto tendremos que pagar? A ver, si no me equivoco, tenemos 15 arbitrajes. ¿15? ¿Tantos? Sí, sí, sí. Tenemos 15. Hay dos o tres que se han desistido. La Procuraduría Nacional de la Cielo ya está manejando un portafolio de 15 casos. Solo el tema de hidrocarburos son 640 millones de dólares de costo al país. Solo hidrocarburos. Obviamente es la mayor parte. El resto se va sumando. Y lo habíamos dicho al comienzo. La Jindal está metida ahí. La Jindal, sí, pero son montos pequeños comparados con hidrocarburos, etc. Entonces,